Cuando no entienden la pregunta Buenas tardes, disculpe, aquí pasa el 31 No, en mi casa, tronando cohetes No, oiga, el camión, el ruto 31 Ah, sí, aquí pasa Cuando hay partido Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¿A qué es eso? Cuando te da miedo, ir a la horrera Cuando quieres verte romántico Cuando te encuentras al piojo Ok, pero el piojo con la selección El carro de la familia peluche Televisa presenta A continuación, el gran estreno de la familia peluche Las ideas de mis compas No será más fácil que cada uno cargue el suyo Los guardias en mi país Joe disimulando Cuando te sacan de vacaciones ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡No me! ¡Ay, es un caldeco! Cuando eres fan de los tigres del norte Tu compa, el chistosín Mi compa, el chistosín Llegó a San Pedro Y dice adiós Y se va Cuando es tu día de suerte Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando no encuentras tus botas Cuando juegas bocho amarillo Jugando al juego del bocho con mi novia Bocho amarillo ¡Eh! Bocho amarillo Me asustaste ¿Pero por qué me agredes? ¿Es un juego de anexo? No sabes jugar, Charly, la neta Los mosquitos en mi cuarto Cuando ya ganas mil doscientos a la semana ¡Cuándo viene Becna por ti! Efectos especiales Si le doy al travesaño Tu creas te debe foto en cuatro Cuando le quieres ir a la América ¡Ay, mi Dios! Estamos en el partido del Manchester City Contra la América Aquí en el ministerio Vamos dos a uno ¡Tus tíos en las fiestas! Cuando te cierran la tienda Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí ¡Ya la cenaron! ¡Ya valió madre! ¡Cuando estás chiquitillo! Oigan, estaba viendo este tweet de Hamza's ID De cómo se supone que tenemos las piernas Y vean este pedo Así es como se supone que tiene la gente las piernas Y así las tengo yo ¡Cuando te echas un himno! Estás a estar cantando Si me cantas un pedacito estaría muy bien Hoy en día es sobre tener divertido ¡Eso es! Cuando te quedas viendo al piso ¡Qué rico! Cuando arreglas tu sombrero Pa' toda la raza que me preguntan ¿Qué onda manda arreglar mis sombreros? Nombre Cuco con caída Ahí estamos los dos Cuando te dejan mucha tarea No sé lo que la vida me depare Pero nunca olvidaré estas palabras Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Este es mi don Tus tías en las fiestas Cuando le pides cosas al gobierno Presidenta Queremos que le pare el agua potable Aquí del pueblo Michoacán Se está tirando mucho el agua Porque se está tapando las ollas Y en la cartera de arriba Se está lleno de pache Y queremos que lo pare todo de arriba Porque hay muchas cosas Que están dañadas la cartera Tu compa el parkour Tu compa El Viral Eh, ¿a dónde vas? ¿Por qué? ¿Vas a pagar eso? ¿Qué no sabes quién soy? No, no sé Soy influencer ¿Y eso qué? Soy influencer ¿Vas a pagar o no? No, sí ¿Vas a pagar o no? Si no lo vas a pagar Deja eso, por favor No, por favor Deja eso Eh, raza A todas las personas Que nos estén siguiendo En nuestra cuenta de Spotify Recuerden que les tenemos Una sorpresa Se las dejamos aquí abajito Y como ya saben No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la